Don Fernando, ¿vemos solución a lo de Extremadura? A ver, el problema de Extremadura, antes lo estaban comentando, o sea, María Guardiola se cerró las puertas, pero es que el problema es que no se dejó ni un resquicio, porque ahora, ¿qué es lo que le da a Vox? Es decir, teniendo la opción o la posibilidad de poderle ofrecer la mesa de la presidencia, o sea, la presidencia del Parlamento, bueno, pues eso es una baza negociadora, pero esa puerta se la cerró a las primeras de cambio de una forma drástica, parece ser que entonces estaba ese asesor que odia a Vox y que había jurado, hiperjurado, que iba a acabar con Vox y con Abascal, ese que ha dimitido, pero bueno, el caso es que fue una cosa, un delirio verdaderamente increíble, inconcebible. Entonces, claro, el Partido Popular sí que le está afectando a nivel nacional, y mucho, por lo menos es lo que están diciendo algunos barómetros, eso lo publicaba The Objective, ¿no? Dice que en una semana ha bajado dos escaños, y además está afectando más al Partido Popular que a Vox, ha bajado dos escaños en una semana, ha subido dos precisamente Vox, o sea, que se lo está beneficiando de esta posición de fuerza, y ha subido uno Sánchez. Yo creo que está afectando a nivel nacional de una manera importante. El problema es que María Guardiola, ahora que ofrece, si es que ya no puedes ofrecer la presidencia del Parlamento, o de la Mesa de la Asamblea, como lo quieras llamar, y al final dices, bueno, entonces, ¿qué baja negociadora tienes? Si has dicho que vas a intentar negociar un acuerdo programático, eso ya lo habías dicho antes. Un acuerdo programático, ¿o qué querías? Es que Vox apoyara sin ningún tipo de programa, de por el medio, por el medio. Entonces, un acuerdo programático, no, el problema es que ahora, ¿qué vas a ofrecer? Vox creo que ha pedido una vicepresidencia y la consejería del mundo rural, ¿no? Del campo, bueno, a lo mejor se puede negociar una consejería, que podría ser algo quizás más equilibrado, más razonable, pero es que el problema es, en Génova quieren solucionarlo, porque si, o sea, el día 5 y 6, Vara ha dado, con la ayuda de la presidenta, claro, la presidenta de la Cámara es socialista, Blanca Marín creo que se llama, ¿no? Es socialista y han hecho la jugada de la mano de Vara, porque Vara lo normal es que no salga elegido, pero es que en dos días tiene que haber un nuevo candidato. O sea, le está cortando los plazos y el problema es que salga, si no sale algo o si no sale un acuerdo ya, lo va a estar sufriendo la campaña del 23J sin ninguna duda. Y sobre todo, fijo, es que se han dado cuenta en Génova, hubo una llegada de Ayuso a Feijo, que aparte que se lo dejo muy claro, pero es que no hay más que ver incluso la sensación que está haciendo entre los propios votantes del PP, es decir, los que gritaban a María Guardiola cuando salió de la toma de posesión de Ayuso no eran de Vox, eran simpatizantes del Partido Popular o del Partido Popular de Madrid, que no tenía nada que ver, por ejemplo, con Borja Semper. Pero ¿qué diferencia, don Fernando, por ejemplo, en lo que está pasando en otros lados? Por ejemplo, dice la siguiente noticia, Pepe y Vox alcanzan un acuerdo de investidura en Baleares que hará presidenta Amarga Provence. Ahí vemos que ha habido otro talante, otra forma de llevar la negociación, ¿no? Claro, y ¿quién tiene la presidencia de la mesa de la Asamblea? ¿Quién la tiene? La tiene Vox, ¿no? Claro, es que ahí hay otro tipo de negociaciones, que ahí se han cerrado todas las posibilidades negociadoras María Guardiola. ¿Qué ofrece María Guardiola? ¿Pero qué Eva ofrece? Es que se las ha cerrado todas, absolutamente todas. Es que una de dos o da algo o no va a haber acuerdo. Y el problema es que en Murcia, con casi un 20% de respaldo de José Ángel Antelo, de Vox, pues sí que podría decir, según decía Reijó, que decía a partir del 12% Vox tendrá derecho. En Murcia dicen que no, porque está a dos escaños de la mayoría absoluta, y que bueno, que sea un poco bien. En Murcia puede haber hasta incluso repetición electoral, que bueno, que es que al final casi sería anecdótico. Bueno, anecdótico no, porque al final lo tienen que pagar los ciudadanos. Pero quiero decir, en Murcia va a volver a haber un resultado similar. O sea, la derecha, la suma de PP va a ganar, sin ninguna duda. A Extremadura no, a Extremadura esto va a ser un desastre, pero un desastre del que va a afectar muchísimo al Partido Popular en la campaña del 23 de julio, o sea, en la campaña nacional, porque ya le está afectando, y lo están haciendo ver, y ha tenido que intervenir, ha intervenido hasta Ayuso en frente de Borja Semper, que parece que le da igual ir a la repetición, porque Borja Semper no es el gurú electoral de Feijó, él lo ha elegido, él sabrá. Pero desde luego no es el camino, porque es que, o una de dos, o a María Guardiola, o sea, es que ahora cómo vas a hacer a María Guardiola, después de lo que ha dicho, que ha dejado en mal lugar a sus... ¿Puede hacer un Pedro Sánchez? Decir que simplemente ha cambiado de opinión. Sí, tendría que ser Pedro Sánchez. Y María Guardiola no creo que tenga... Lo que vale para Pedro Sánchez no vale para María Guardiola. Es que María Guardiola, yo para mí es una chica, bueno, una persona, una señora, lo que veo vehemente políticamente hablando, de una manera, o sea, obviamente políticamente hablando, pero es que lo que, o sea, lo que soltó, hay un malestar enorme. Claro, a Carlos Mazón lo dejó en un lugar por los suelos, o sea, ya lo solo le faltó, pues no sé, pero es que lo dejó por los suelos, a Carlos Mazón dejó por los suelos a Fernández Mañueco y a cualquiera de los que están negociando actos con Vox, incluso personas que a lo mejor se han desmarcado de Vox, como Marga Pruens, porque al final han negociado con Vox la presidencia de la mesa de la asamblea o la presidencia del parlamento de la comunidad. Quiero decir que al final es que ha sido... El problema es que esa persona que tienen ahí, pues es un desastre, un auténtico desastre. Y se ha cerrado todas las puertas, porque ahora mismo si da entrada a Vox, ¿cómo lo habla, cómo lo justifica? ¿Cómo lo justifica? Bueno, creo que ya he dicho que por ahí... Don Fernando, todo en la vida tiene solución menos la muerte. Y que lo justifique como lo tenga que justificar, pero que llegue a un acuerdo.